Vamos a lo que nos convoca, porque como todos los lunes llamamos a Carmen Gloria, con temas de su interés, comienza a hacer las preguntas a nuestro WhatsApp que empieza a salir acá abajito el teléfono para que la saca porque el divorcio... ¿Cuántas discusiones, digo yo, habrán surgido productos del 18, las copitas de más? ¡Oh, yo vi hartas peleas! ¿Cuántas estarán evaluando esta triste decisión? ¿Triste? Divorcio. Sí, siempre es dura. Sí, siempre es triste. Pero puede ser para mejor. No, eso sí. Muchas veces es necesaria, es lo que hay que hacer, es el paso inevitable, pero siempre es triste, fíjate, yo estoy de acuerdo con la Mari, incluso cuando a uno le toca como, o sea, sabiendo lo que es y lo que hay que hacer, igual es triste. Igual tú eres sensible porque hay otros dos más duros. Es el cierre de un ciclo, es el fin de una historia, hay que hacer un duelo. Sí, es verdad. Una sensación de fracaso. De fracaso, no es fácil. Nadie se casa queriendo separarse. Sí, ayer conversaba eso con mi hija, incluso las relaciones de pololeo, cuando uno termina con un pololo, que sabe que tiene que terminar, que ya no te produce nada, igual está la pena. Sí. Ya, más allá de la discusión filosófica, yo creo que puede ser un fracaso... No nos encontraste razón. Es que puede ser un fracaso a la medida que no, 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 no esperemos el siguiente paso, porque el siguiente paso, vamos a ver, es lo mismo, bueno. Pero el divorcio, desde el punto de vista legal, tiene una serie de cositas que es bueno conocer, señoras y señores. Anote, por favor, lápiz y papel en su casa. Lo primero que yo creo recalcar es que en Chile el matrimonio termina solo por las causales que establece la ley. Y estas son, uno, la más obvia, la muerte de alguno de los cónyuges. Claro. Se murió uno, quedé viuda, se terminó el matrimonio. Uno, dos, por nulidad. La nulidad no es lo mismo que el divorcio. Antiguamente era la única forma de poderle terminar el matrimonio. Y cuando hablamos de nulidad, estamos hablando que le faltó al matrimonio alguna de las requisitos que la ley exige para que sea válido. Por ejemplo, la voluntad o no tener un vínculo anterior disuelto, cuando estamos hablando de bigamia, etcétera, etcétera. Ahí vamos por la acción de nulidad. ¿Qué es la que menos se da, Nina? Es la que menos se da hoy y que antes de la existencia de la ley de divorcio era la que más se da hoy. Y tres, divorcio. No hay otra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me encuentro con la explicación de ¿para quién me voy a divorciar si tengo como 50 años que ya no vivo con mi pareja? Aunque hayan pasado 50 años, sigue casada con su pareja. ¿Para quién me voy a divorciar si no sé ni dónde estás? Creo que se puede vivir otro país. Aunque se haya ido a vivir otro país, usted sigue casada con este caballero. Por eso es que es necesario hacer caer en alguna de estas tres cosas. Les sugiero que esta no la intente, pero estas otras dos acciones judiciales es necesario para que le ponga término al matrimonio. Porque mientras no se haya terminado el matrimonio, mientras no haya operado alguna de estas causales, usted sigue casada. Y si sigue casada, siguen existiendo derechos y obligaciones entre los cónyuges. Entonces puede pasar, hipótesis, que el caballero con el que ya no sé nada sufra un accidente en Punta Arena y como yo soy la cónyuge, me tengo que acercarlo al caballero, cuidarlo. O puede que incluso te haga que pagar pensión de alimento por el caballero. Si a mí me ocurre algo y estoy grave en una clínica inconsciente y no me he divorciado y mi marido no lo veo hace 40 años y aparece el señor en la clínica, es el familiar más cercano y por lo tanto quien va a entrar a verme, quien me puede desconectar, quien puede tomar una decisión de vida incluso respecto a mi estado de salud. Entonces es súper importante que entiendan eso, que si no ha operado eso, usted sigue casado. Y si sigue casado, existen derechos y obligaciones recientes. Antes de un hijo, por ejemplo, si yo efectivamente sigo casada con esa persona, pero tengo hijos mayores de edad. Tu hijo. Ah, ya, es el hijo, no es el marido. Podría llegar a ser también. Están en igualdad de condición. Ay, qué complejo. Hay que divorciarse. Hay que divorciarse. Hay que volver a esta situación de hecho, en una situación de derecho para que tenga una cobertura o una protección legal. Nos divorciamos. Requisitos. El primero, que siempre se les olvida, hay que hacer el cese de convivencia. Si bien los tribunales están un poquito menos exigentes con esto, esto facilita muchísimo el trámite de divorcio. ¿Qué es el cese de convivencia? Es ir a decirle al registro civil que yo ya no vivo con este señor en mi casa. Que nos separamos, que dejamos de ser... Ah, no a carabineros, al registro civil. No, al registro civil. Pero ese día ya, nosotros estábamos casados con la Mari, nos separamos. Yo, la Mari se quedaba viviendo en la casa que con tanto esfuerzo compré. Y yo me voy a ir a otro lado. Pero gracias, aquella te aguantó. Por supuesto. Yo me voy, me arrendé un departamento, me compré los muebles, compré una cama rica porque... Y voy al tiro del registro civil a decir, oiga, ¿sabe que a partir de hoy estoy viviendo en otro lado? O cuando ya empiece todo esto, yo tengo una boleta que dice, oye, desde tal día yo estoy arrendando aquí. Puedes ir el mismo día. Y lo hace más fácil. Porque no te van a pedir nada. Lo que sí te van a pedir... Tiene un solo requisito. El cese de convivencia yo lo puedo hacer directo en el registro civil y puedo ir solo o puedo ir con mi pareja. Si yo voy solo, después de haber hecho esto, debo notificar a mi pareja. Y eso lo debo hacer en el tribunal. ¿Ya? Entonces, voy al registro civil solo a dejar constancia de que ya no estoy viviendo con mi pareja. Si lo hago solo, le debo notificar a mi pareja. O voy al registro civil, vamos los dos juntitos, a decir que ya no vivimos juntos y en ese caso no hay notificación a través del tribunal. Ya, que lo común es ir solo, me imagino, ¿no? Fíjate que no es tan poco común que vayan las parejas en conjunto o que hagan los dos el cese de convivencia. Entonces ahí tampoco necesitas notificación. Porque puedes ir junto el mismo día o puedes ir un día después o un día siguiente. Para probar... El cese de convivencia tiene como objeto, el único objeto que tiene es probar el término de la vida en común. ¿Para qué? Porque existen tres tipos de divorcio. Pero antes del tipo de divorcio, Carmen Gloria, ¿la otra persona puede negarlo? ¿Porque no quiere darte el divorcio? ¿Porque no quiere que se divorcie? El divorcio lo puede negar, el cese de convivencia, ¿no? No, pero puede decir, no, mentira, vivimos juntos. Pruébamelo. Ya. O sea, ¿te lo dan sí o sí? Esa es la pregunta. Antes de avanzar al punto dos, tenemos algunas preguntas ya de la gente que está ansiosa y algunos que están viendo qué hacer. Más 569-9407-0107 dice así. Hola. Quería preguntarle a Carmen Gloria. ¿Uno puede divorciarse si su cónyuge está de acuerdo con la decisión y quiere seguir intentándolo, pero la otra persona no? Buena pregunta. Voy a hacer una corrección con todo respeto porque este es un error muy habitual. La palabra es con-yu-ge. Ge, no conyuge. No conyuge. Si fuera conyuge, se describiría G-U-E. Y no es así. Es G, conyuge. ¿Ya? Lo hago porque simplemente se repite bastante ese. ¿Y se volvió la pregunta? No, si es que no se está de acuerdo. Sí. El divorcio, existen tres tipos de divorcio que es lo que voy a explicar delante que tiene que ver con la fecha de cese de convivencia y tiene que ver con la pregunta que está haciendo de si estoy o no estoy de acuerdo. Uno es el divorcio de común acuerdo. Como su nombre lo indica, ambos estamos de acuerdo en ponerle término al divorcio. Queremos, nos llevamos bien, decidimos que la vida en común ya no y hacemos este acuerdo por escritura pública donde regulamos lo mínimo que exige la ley, que son si hay hijos, pensión de alimento, relación directa y regular y que pasa con la compensación económica. Si la vamos a pagar, no la vamos a pagar, si ambos renunciamos. Y si queremos, no es obligatorio, podemos incluso disolver la sociedad conyugal en esa escritura pública. Es el primer tipo de divorcio. Ese divorcio de común acuerdo tiene como requisito que la separación de hechos haya producido hace un año. Que este cese de convivencia y cuando yo presento el acuerdo haya transcurrido un año. Ese es el divorcio de común acuerdo. El otro divorcio es el divorcio unilateral. Este divorcio no hubo acuerdo. No pudimos entendernos. Entonces lo que hago es presentar una demanda al tribunal y para poder solicitarlo yo necesito tener tres años desde el cese de la convivencia. Tres años. Tres años. Tres años. Y en este divorcio, este es el tipo de divorcio que yo tengo que interponer si es que mi ex no me quiere dar el divorcio. Dice, no, yo no me pienso divorciar. Yo jamás me voy a ir de aquí y nunca voy a dejar de vivir contigo. Ya. Entonces, espero los tres años y te pongo una acción de divorcio unilateral. Y el tercer y último tipo de divorcio es el divorcio sanción o culposo. Que este, la gran gracia que tiene es que no hay plazo. Yo puedo interponerlo al día siguiente pero sí requiere que tenga absolutamente probado el incumplimiento grave, gravísimo, de alguna obligación del matrimonio. Se da el caso más común la violencia intrafamiliar. O sea, yo una condena por violencia intrafamiliar, yo al otro día puedo interponer una acción de divorcio sanción. ¿Y en cuánto tiempo te sale ese? ¿Actúa como en el fondo unilateral? ¿Y te sale entre años o es más rápido? Es mucho más rápido porque no tiene plazo. Lo puedo pedir, no necesito tener un año de cese, no necesito tener cese, no necesito tener tres años como en el divorcio unilateral. Pero tiene que haber una sanción judicial que establezca. Una sentencia judicial. Es una sentencia, por lo tanto, se demoraría lo que se tarde en la sentencia de establecer que yo sí fui violento contigo y ahí entonces... Claro, porque es importante que sea ágil. Como es tan grave tiene que haber sentencia, no va a estar mis bichos. Tenemos más preguntas, 12 con 22 y dice así. Hola Carmen Gloria, saludado a todos allá en el estudio. Mi situación es que mi marido me fue infiel después de 10 años de matrimonio y dos hijos en común. ¿Puedo divorciarme, digo, pidiendo indemnización? Un saludo y ojalá me pueda responder. Infidelidad sería un divorcio sanción y culposo. ¿Podría llegar a ser? ¿Ah, sí? Sí, ¿por qué nunca lo hacemos por esta causal? Porque es súper difícil probar esa infidelidad. Infidelidad. Es muy difícil probarla. Pero si tú tienes un WhatsApp o foto o algo así, eso es un método de prueba que tiene que ser más. Podría ser. Generalmente, uno opta por el divorcio unilateral, pero sí podría llegar a ser sanción. Mira, ¿Y la violencia familiar? Infidelidad. ¿Qué otra...? Intento de atentar contra la vida del cónyuge, etc. ¿Como violencia en general? Respecto a la pregunta de... Claro, la violencia en todas sus formas. Respecto a la pregunta de si puede pedir o no indemnización de perjuicio, es una pregunta bastante recurrente porque se confunde en dos términos. A ver. Se me acuerdo bizarra. Se confunde en dos términos. Siempre. En materia de divorcio hablamos de compensación económica y esto la gente lo confunde con indemnización de perjuicios. Ah. ¿Cuál es la diferencia? Mira, para un término simple, para que lo entendamos, la compensación económica es como que hubiera una balanza. así. Hay una balanza. Entonces, la compensación económica se creó cuando esta balanza no está en equidad respecto al patrimonio del hombre y la mujer y por el contrario, se va a producir una desequidad, una diferencia importante a raíz del divorcio. Va a pasar, por ejemplo, la mujer va a bajar considerablemente luego del divorcio va a quedar el marido por acá porque va a tener un gran patrimonio y ella por acá. Que es lo más común, ¿no? Que es lo más común. le beneficia a los hombres. Y era lo más común cuando se pensó hacer esta ley sobre compensación económica. ¿Por qué era lo más común? Porque las mujeres dejaban de trabajar para dedicarse a cuidar a los hijos y a las labores propias del hogar. Tanto que en el registro civil se decía labores propias del sexo. Como que nosotros teníamos la obligación de criar, lavar. Qué anticuado. Menos mal se iba equiparando eso. Entonces, cuando eso ocurre, nuestros legisladores consideraron que la mujer, si bien no trabajaba remuneradamente afuera, dependiente de otro empleador, sí trabajaba mucho en la casa y ese trabajo que hacía en la casa es lo que ayudaba a que el hombre saliera y pudiera seguir estudiando, pudiera seguir trabajando, pudiera seguir desarrollándose profesionalmente y finalmente ganar más plata y tener un capital. Entonces, esa injusticia se resolvió estableciendo el derecho a compensación económica. Si yo no trabajé todo lo que quería o podía para dedicarme a cuidar a los hijos y al hogar, tengo derecho a que me compensen para que quedemos los dos en igualdad de condiciones. No más que el otro, en igualdad de condiciones. ¿Cómo se prueba eso, Carmen Gloria? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es lo que nos va a explicar. Pero, ¿te parece que vayamos a la pausa con una pregunta que ahí quedó planteada? A ver. Mi nombre es María Paulina Cárdenas. Llevo dos años y medio separada judicialmente. Él me demandó y yo accedí. Me gustaría saber cuál es mi actuar en el futuro porque me gustaría divorciarme y voy a cumplir tres años de separada judicialmente. ¿Cómo separada judicialmente? ¿Se está divorciando? No entendí. No, no, tranquila. Al regreso a la pausa vamos a tener claridad respecto a este punto. ¿Cuál es la...? Ahí sea necesario volver a escuchar la pregunta mismo para que prepare la casetera. Hacemos una pequeña pausa y a reír. Estamos con Carmen Gloria, por supuesto, aquí en el Buenos Días a Todos como todos los lunes. Ustedes mandaron muchas preguntas y quedó una planteada a ver si la repetimos para que la Carmen Gloria la responda. Mi nombre es María Paulina Cárdenas. Llevo dos años y medio separada judicialmente. Él me demandó y yo accedí. Me gustaría saber cuál es mi actuar en el futuro porque me gustaría divorciarme y voy a cumplir tres años de separada judicialmente. Muy importante lo que estaba diciendo para esclarecer dos términos que tienden a confundirse en nuestro país. Muchas veces decimos no, yo estoy separada. Y no. El Estado Civil es divorciada porque la separación que es lo que le ocurrió a quien pregunta es otra acción judicial que dice que yo simplemente dejé de vivir con esa persona, no tengo relación con esa persona pero no puedo terminar el matrimonio. Es una cosa muy técnica pero quiero que se quede con el concepto de que existen dos conceptos la separación y el divorcio. Y el Estado Civil cuando le preguntan en los documentos del banco cuando uno abre un crédito o a veces incluso cuando uno viaja le preguntan el Estado Civil es divorciada, no separada en Chile, divorciada. Cuando yo estoy separada simplemente dejé de tener una vida en común con esa persona pero sigo casada. esa sentencia que ella tiene de separación judicial le permite a ella probar esto, el cese de convivencia y por lo tanto si ya pasaron tres años que es lo que ella dice ya cumple con el requisito para poder iniciar un divorcio unilateral. Pero eso debería salir muy rápido si ya cumplieron los tres años prácticamente. Sí debería salir rápido porque depende todo del juicio en particular porque dentro del juicio yo puedo voluntariamente acordar pensión de alimentos, relación directa y regular, compensación económica, todo eso lo puedo acordar voluntariamente en un juicio de común acuerdo y es rápido, por eso que este es el juicio más rápido. Pero en el unilateral tengo derecho a que se acuerden esos tres puntos, pensión de alimentos, relación directa, compensación, y si no hay acuerdo cada una de ellas se trata como que fuera un incidente, o sea, tengo derecho a probarlo y el otro tiene derecho a responderme y tenemos derecho a discutir ese tema en el tribunal y eso puede alargar un juicio muchísimo tiempo porque por ejemplo el caballero puede decir con quito voy a pagar si no tengo ni uno, no magistrado yo quiero que le hagan que le manden un oficio a la superintendencia de banco para que me examine este caballero tiene cuentas en alguna parte, etcétera. Puede ir complicándose el juicio y entonces se van a realizar tantas audiencias como sean necesarias. ¿No puede ir en paralelo por ejemplo que me salga el divorcio y los acuerdos se vayan aplazando? como que en el fondo yo quiero estar en el fondo divorcial el día que yo o sea si me muero hoy día no sigo con esa persona que eso es distinto a los acuerdos que lleguen si te mueres no va a necesitar divorcio no porque la ley de matrimonio civil exige que para darte el divorcio tengas acordada la relación con tus hijos la pensión de alimento de tus hijos y hayas te hayas expresado respecto a la compensación económica punto muy importante porque la única parte donde yo puedo pedir compensación económica es o en el divorcio de común acuerdo en la escritura o en un neutral durante el juicio si en la contestación de la demanda o en la demanda si yo no lo hice ahí no lo puedo hacer nunca más pasó la vieja pasó la vieja perdí la oportunidad es súper importante que tengan conciencia de eso tenemos una última pregunta prácticamente buenos días Carmen Gloria yo para poder hacer un cese de convivencia me piden domicilio del cónyuge uno cuando lleva muchos años años de años separada y el caballero está en el extranjero yo no sé cómo comunicarme hay miles de personas que no saben dónde está su ex qué se puede hacer ahí para hacer el cese de convivencia no piden domicilio el cese de convivencia yo voy al registro civil y lo hago para esto es que le piden domicilio para notificarlo y me voy a tomar acá en un espacio especial para explicar eso porque esa es la mayor causal de no terminar los trámites de divorcio no tener dónde notificar siempre toda acción judicial la ley exige como un principio de procesar la bilateralidad de la audiencia palabra difícil bilateralidad de la audiencia eso quiere decir toda acción judicial debe ser notificada todas chuta qué complejo y qué pasa si en el caso de ella no tienes cómo notificar cuál es el problema que tenemos con la notificación en el caso de divorcio el que nos está contando la persona que la llama que muchas veces la persona se fue a vivir a otra ciudad salió del país no tenemos ni la más remota idea de dónde pueda estar entonces ¿cómo lo notifico? uno presente la demanda la acción siguiente a la demanda la primera resolución es notifíquese al señor ¿dónde lo notifico? primero oficios en lo que hacemos los abogados ¿a dónde? pueden ser superintendencia de banco puede ser al sistema electoral puede ser superintendencia de FP superintendencia de ISAPRE puede ser a policía internacional para que nos diga si hay alguna dirección registrada de este caballero y yo realizo la notificación en las direcciones que tenga registrada no hay ninguna o no hay ninguna o las que habían no he sabido no están frustradas las notificaciones por aviso la primera notificación de una uy que raro la S pero hay aviso por aviso ya la primera notificación el tribunal ordena que se haga personalmente o por cédula estas son las que yo puedo realizar acá pero también existe la notificación por aviso y esto significa publicar tal cual un aviso en un diario de circulación donde yo digo se busca don Eduardo Fuentes para que concurra a divorciarse al tribunal avísenle si lo conocen que lo andan buscando te están buscando matador te están buscando eso es por aviso puse aviso no me resultó no hubo caso con los avisos no leo el diario la ley permite que se nombre un defensor de ausentes que es un funcionario que actúa en el juicio vigilando los intereses de la persona a la que yo no he podido notificar es un proceso engorroso es largo es caro porque estas notificaciones por oficio quedan entregadas a la buena voluntad del tribunal y a veces a uno como ahora dicen ya si mandó cuatro oficios estamos pasemos a la notificación por aviso o el tribunal dice no notifica además a esto a esto a esto y cada notificación cada oficio tiene costos entonces puede transformarse en algo muy caro de hacer esto de taponear un montón de los divorcios puede ser como lo más es un gran impedimento por eso que lo quise explicar que bueno es verdad que tienes un buen dato que darnos siempre siempre tengo un dato maravilloso que darlo porque me encanta que las mujeres en Chile emprendan porque sabes que son muchas más constantes con su emprendimiento y en Chile es no siempre es fácil emprender y es por eso que la alianza Sánchez China y la corporación como emprende les está dando la posibilidad a mujeres emprendedoras de contar escuchenme bien durante cuatro meses con voluntarios expertos en el rubro que trabajarán con ellas para potenciar sus habilidades sobre todo impulsar el crecimiento de sus negocios les invitamos a ver este miércoles en nuestro programa Carmen Gloria de tu servicio un nuevo espacio donde vamos a conocer este proyecto y a estas tremendas grandes mujeres emprendedoras oye y además por supuesto invítanos a ver una promo de tu programa hoy día que está cada día más buena me encanta está buenísimo vamos a empezar dándole las gracias a todos ustedes que nos siguen que nos han premiado con su sintonía seguimos marcando las tardes liderando las tardes en TVN así que muchísimas muchísimas gracias y ya antes de dejarle con un avance en el programa yo quiero enviarle un saludo muy especial a mi pretty boy don Ron Antonio que está hoy de cumpleaños así que hoy menos que nunca no se pierda Carmen Gloria soy una usurpadora de una propiedad que no me corresponde 22 años que no tengo ningún tipo de relación con ella la única sobreviviente entonces fue su hija si no la dejó votar en este momento creo que la dejó votar una yo sigo machista que a uno la deja atrás no me siento repetido de decirle que sí mi patrimonio todo mi esfuerzo todo mi trabajo está ahí si yo tengo una propiedad es porque ella está conmigo no tenemos noticias ni hemos tenido contacto con ella hace muchos años porque la echó a la calle con su hijo en brazos y que yo en ningún momento he negado aunque ella cuando me llama por teléfono me insulta ¿por qué? ¿por qué te tapas? ¿qué tienes que esconder? si no le gustan las reglas del juego aquí nadie está obligado y aquí partimos de la primera regla es el respeto me encanta la Carmen Gloria la primera regla el respeto no le vienen con cosas no le estaba gritando a la hace mi hora que la estaba no no corre perfecto ya lo saben entonces está la cita de día con Carmen Gloria y toda la semana por supuesto de lunes a viernes a las 6 de la tarde en punto vamos a estar a su servicio como siempre y los lunes acá en Buenos Días y los lunes acá en el matinal Buenos Días a todos si hay algún tema que nos interese escríbanme por redes sociales de repente lo podemos preparar junto con ustedes temas que a ustedes les interese conocer más en detalle y a nosotros en el Buenos Días a todos también por supuesto nos encanta tenerte aquí en el programa que seas parte Carmen Gloria hacemos una pausa y ya regresamos con más de Buenos Días ¡Gracias!